Puedes vivir en el paraíso Tu madre tierra soy, tu madre déjame mirarte por esa ventana Amigos, increíble, increíble estar, por fin, estamos ansiosos de saludarlos y poder traer un poquito de información sobre este evento maravilloso que está ya a la vuelta de la esquina y que va a congregar a algunos de los más importantes artistas que están haciendo música consciente, música medicina, con el fin de sanar y de conectar al ser humano con esa fuente primigenia, ¿verdad? Que es lo que más nos gusta y por eso enlazamos a esta hora al Día Global Televisión, junto también a Boom, que es nuestro medio musical porque pues tiene que ver con lo que más nos gusta, las dos pasiones más grandes que son crecimiento personal, holístico, música, música espiritual y todo eso que nos apasiona. Así que mi hermanazo que lo tengo ahí atrapado hace rato, lo tengo en cautiverio porque estaba, ya estoy moviendo todo aquí para ver si le puedo dar un rinconcito a mi querido Jesús Hidalgo para saludarte, para bendecirte hermano. Y bueno, se nos viene la octava edición de todo el mundo dice Ajo, aquí a la ciudad de Miami, por fin regresa aquí a estas tierras y bueno, artistas increíbles encabezando pues este movimiento maravilloso tú y tu hermosa esposa Teresita. Bienvenidos al Día Global, a Boom, a esto que es tu casa, querido Jesús. Manito, querido, gracias. Feliz de estar aquí contigo, feliz de poder conectar con toda la gente que te escucha, que te sigue, que anda ahí atenta de las buenas noticias, de noticias de altísima vibración. Aquí estamos. Vamos con todo hermano, estamos contentísimos. Exactamente. Muchos, muchos, muchos los recuerdos, los encuentros aquí en nuestro estudio, nos has dado desde entrevistas lindísimas, nos has dado recitales íntimos, nos has dado tanto Jesús, hemos caminado juntos en la industria de la música en un principio, tú allí con un artista pop, que estabas junto a tus dos hermanos, el proyecto Los Hidalgos, sacando éxitos, y estabas en esa etapa increíble de hacer música, digamos, a la manera que se conocía, que la que había. Claro. De repente hubo en ti un, también un despertar y una conexión increíble y empezaste a hacer todo esto, música medicina y luego vino el festival. Entonces, el hombre, el artista, el empresario, el que tiene la visión de traer esto al mundo bajo un lema, bajo un festival, ¿cómo estás haciendo todo la maroma en este momento para sacar adelante este movimiento? Estoy, estoy, estoy perfectamente asistido, tengo un jefe maravilloso, el gran espíritu y la voluntad de muchos seres en la que estás tú, muchos hermanos, hermanas, que hacen posible que esto se realice. Aquí hay, estoy hablando de mucha gente que viene caminando estos espacios de conciencia, mucha gente que viene caminando estos espacios de transformación, de fe, de saltos de fe, de confiar, de atreverse, de tener pues la valentía del cambio. Somos, muchas veces nos acostumbramos muy rápido al, al, sabes, a esta parte cotidiana, a lo, a lo, a lo programado, a lo sistemático. Cuando rompemos nosotros mismos eso, se hace una cosa difícil, pero la cosa realmente interesante es cuando te rompen todo eso y tú dijiste, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué me cambiaron las reglas del juego? Entonces, es para eso que hacemos todo este movimiento de música, la música como marco, como vía, como elemento de transporte de todo un mensaje de conciencia, de cambio, de cambio, de abrazar la confianza, de abrazar la sanación, de abrazar la libertad, la libertad de pensar, de sentir, de decir, de hacer, y, 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 y esa libertad que solamente la podemos vivir en nuestro espíritu, que es lo que realmente está allí en nuestro ser, que es nuestro, es, es mío, pero como, pero como es mío también, es, 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 es de todo lo que existe. Entonces, yo soy el todo, yo soy también la nada, pero yo, cuando yo estoy preparado con, con herramientas para estar como atento a todos los cambios, Quique, yo digo, bueno, gracias, gracias, estoy, estoy contento de que eso lo, lo, yo pueda tener injerencia en eso. Cuando alguien me quiere cambiar el juego, te estoy hablando de, de que alguien, de todos los sistemas que están caído, el sistema político, económico, social, cultural, moral, espiritual, familiar, sea, quien puede dictaminar cómo, cómo quiero vivir, cómo deseo transitar, paso por la existencia. Entonces, desde allí es donde agarro y digo, ok, yo soy, yo soy, hay más en semejanza, en semejanza de mi creador y creadora de todo lo que existe en toda la existencia. Yo soy el que soy, yo soy la paz, yo soy la confianza, yo soy la armonía, yo soy el equilibrio, el balance y el orden. Yo soy, yo soy, desde allí, desde allí me muevo, Quique, desde allí estoy en oración, desde allí estoy en la confianza y vivo en el milagro, desde allí me vuelvo un creador y un manifestador de todas las formas de todas las formas de creación que eleven, que eleven la conciencia, que eleven un, 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 una forma de vivir en la que realmente tú puedes decir, wow, esta, esta vida realmente ha sido vivida, yo, yo he podido hacer con mi vida lo que he querido por el más alto bien y desde allí me manifiesto y desde allí me mantengo en pie, Quique, sin luchar, porque ya no es un tema de luchar, esto no es una lucha, yo dejé de luchar, yo fluyo, esto es, esto es puro, puro, puro Tai Chi, esto es puro Chigón espiritual, hermano, o sea, fluyo, fluyo, me muevo, estoy recibido, perfecto, estoy bien recibido, no soy bienvenido, muchas gracias, me despido, adiós, oye, fluyó muy bien, no fluyó muy bien, mira, que me fue muy bien, maravilloso, que no me fue tan bien, maravilloso, aprendí por dónde no meterme otra vez, aprendí qué es lo que no debo hacer, aprendí que necesito aprender con dolor, no es una opción para mí, Quique, dejé de aprender, durante muchos años mi vida aprendí con dolor y en esa vaina me salieron cinco hernias inguinales, olvídalo, o sea, olvídalo, no más, no más, o sea, creo en la culpa, no creo en la víctima, no creo en nada de eso, o sea, esto es, ¿sabes qué? Me voy a ir de esta existencia agradecido de cada día que viví en alegría, de cada día que estuve creando, que estuve allí, abrazando a mi familia, a mis hermanos, a mis maestros, a mis amigos y a toda esta pila de gente divina que voy conociendo y encontrándome en el camino, y que cada vez somos más y más y más, yo no creo, yo no creo en humanidades dormidas, Quique, esto, esto ya, bueno, es que el despertar de la conciencia, porque es que estamos dormidos, sea ni pendejo, hermano, yo no estoy dormido y yo no creo que la gente esté dormida, a lo mejor podemos estar un poco mal acostumbrados y como muy acomodados, pero dormidos no, no, no lo creo. Bueno, tú me has condensado tanto que, bueno, ya entendemos de dónde vienes y en qué lugar estás, entonces, vámonos, aterricemos un poquito, querido, porque contigo podemos, si seguimos a este ritmo, mira, a mí ya se me avisaba todo el cuerpo, siento, siento la vibración de dónde estás en este momento, sobre todo desde referencia para todos los músicos de Latinoamérica y del mundo, que todavía están en la incertidumbre, la dualidad, de si yo tengo que hacer música para las masas, que si yo tengo que pensar qué es lo que el mercado quiere y por eso se les va la vida, tratando de pegar un éxito para que ese éxito sea efímero y suene tres meses en la radio, para ver si da para comer unos tres meses, pero hermano, lo que ha sucedido dentro de ti como artista, como ser espiritual y al unir todo esto y liderar, porque no solamente eso, sino también liderar un movimiento de música medicina, yo te decía el otro día, tengo amigos norteamericanos, que cuando les dije tu nombre, o sea, tú estás pegado en todo el planeta, no en el sentido de los números y el éxito, la pop, no, con el que está sensible a la música, al que quiere algo más, está encontrándote en las plataformas, ¿me entiendes? En los Spotify, en los Apple Music, en todo eso, se encuentran con un Jesús Hidalgo que les está ofreciendo sanación, que les está ofreciendo conexión y después al lado de él, en el playlist, se está encontrando con todo este grupo de artistas valientes que han dicho, perdón la palabra, al carajo, con el mercado, con las ventas, con los listados, estamos aquí para hacer algo del corazón, algo que sea realmente lo que debe ser el artista, que permite conducir y canalizar toda esa fuerza divina hacia las masas que lo necesitan y esta resonancia está llegando. Entonces, para volver a aterrizar todo el tema, el festival, que es tu hijo, el festival todo el mundo dice ajo, se realiza por octava vez, ya me dirás dónde ha sido, dónde se ha realizado antes, pero hay leyendas urbanas, porque lo has hecho en México, lo has hecho en otros países, y bueno, ya tuvimos una edición en Miami hace unos dos o tres años, maravillosa, y entonces, cuéntanos del cartel en este momento, a quién has invitado, y un poquito por qué volviste a Miami, sabiendo que bueno, que puedes hacerlo también en cualquier otro lugar, ¿no? Sí, sí, pero ¿sabes qué? Siempre es muy bonito volver a casa, y digo casa, porque hace mucho tiempo, ya tengo viviendo 25 años aquí en Florida, y cuando yo llegué acá, no consideraba este espacio sagrado mi casa, decía, Dios santo, ¿qué es esto? Yo no podría vivir acá, y vengo de mi hermosa Venezuela, y no creía como en la energía de esta ciudad, y resulta que esta ciudad me ha entregado regalos tan maravillosos, primero me ha regalado el nacimiento de nuestra hija, aquí Teresita y yo tuvimos a nuestra Aitana, y me ha regalado la bendición de tener a mis padres aquí conmigo, a mis hermanos, me ha regalado la posibilidad de desarrollarme como artista, como profesional, pero el mayor regalo es haberme dado esta ventana a mi corazón, a mi propio espíritu, a abrazar mi ancestralidad, mi raíz, el ir más allá, en búsqueda de mí mismo, entonces esto ha sido el camino que hasta ahora vengo transitando, y siempre, entonces a partir de allí, simplemente considero este espacio sagrado Florida mi casa, mi casa, y es lindo siempre volver a casa, hemos hecho el festival, en Colombia, o sea, imagínate, recorrer en un autobús, toda una cantidad de artistas de diferentes mundos, 10 ciudades, de allí saltar a Ecuador, de allí saltar a Perú, hemos hecho el festival en Puerto Rico, en México, y aquí en Miami, ha sido un festival itinerante, y me encanta, me encanta, porque sabes que, ha sido muy lindo, el apoyo que hemos tenido en los antiguos festivales, sin embargo, sabes que, ya esto no es una cuestión de pedirles a la gente, oye, apóyenme, vengan al festival, ¿saben qué les estoy diciendo? Sí, Jesús, es nuestro deber, sí, es nuestro deber apoyar, justamente, te escucho, te escucho, es nuestro deber, sí, me escuchas, perfecto, es nuestro deber apoyar cualquier movimiento que eleve la frecuencia de mis hijos, que están pasándosela, pero muy interesante nuestros adolescentes, un espacio donde nos permite elevar la frecuencia de la familia, que se está, de alguna forma, desmoronando, por juicios, diferencias, por separación, es una oportunidad para venir a rezar, para la humanidad, para la salud de la humanidad, para unificarnos, para abrazarnos, para entender que juntos es la única forma de poder mantenernos, en pie, usted está solito en su casa, dice, bueno, usted me la aguanto yo solo, muchas veces no tenemos ese, ese, ese apoyo, esa, esa, esa contención, y estamos allí, mucha gente muerta de miedo en la casa, muerta de miedo de salir afuera, a comprar su comida, muerta de miedo, de dejar a los hijos en la puerta de la escuela, para que vayan a la escuela, y no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando del planeta entero, nosotros estamos viajando, y podemos observar ese fenómeno, en todas partes, imagínate tú, la cantidad de, de padres, ancianos, que se han tenido que quedar en sus casas, y que no están allí, y que no los visitan los hijos, por temor a, a lo que sea, o, o los mismos abuelos, o ancianos, o padres, no quieren que los vayan a visitar, esos espacios allí, tan solitos, eso genera, unos niveles de estrés, entonces imagínate tú, los estamos invitando, a estar en un espacio, este 17 de septiembre, en el Banjam Bowl Theater, en Pinecrest Garden, aquí en Miami, a toda la comunidad de Miami, estamos invitándolos, para que, para que evidentemente, estemos, con, todas las normas, que nos permitan estar allí, sanamente, es un lugar, abierto, es un techo altísimo, lleno de naturaleza, y vamos a estar allí, con, con aire fresco, corriendo, donde vamos a estar allí, el que guste, utilizar su máscara, lo pueda hacer, donde vamos a estar, midiendo la temperatura, donde vamos a estar, compartiendo el ejercito, todo lo, todo el ejercicio, que sea necesario, y, el, el teatro, tiene una capacidad de 500 personas, pues no, estamos esperando, por lo menos la mitad, de modo que todo el mundo, esté repartido, cómodo, no queremos, no queremos que, nadie corra ningún riesgo, pero saben que, si, estamos esperándolo, para, para que podamos rezar, juntos, para que nos podamos abrazar, juntos, desde el espíritu, y escuchar, música, y compartir, música, que eleve, que eleve, la vibración, de nuestro corazón, y de nuestra mente, que podamos salir del miedo, que podamos salir de la incertidumbre, que podamos salir, de la desinformación, de toda esta cantidad, de noticias falsas, mira, hay una cosa intremenda, o sea, las noticias verdaderas, parecen falsas, y las falsas, parecen verdaderas, entonces, tengo, tengo un amigo, que tiene un axioma maravilloso, y que se los quiero compartir, él me dice, no es mentira, pero tampoco es verdad, ahí te lo dejo, es un mundo de engaños, el que estamos viviendo, y entre más engaño, más necesidad, de ir hacia adentro, a reafirmarse, en esa verdad única, que es, lo que sentimos, lo que sentimos, es lo único, que nos puede indicar, lo que es verdad, y lo que es falso, y por eso, quiero, bueno, aprovechar para agradecerte, usted me ha hecho un honor, muy, muy, muy grande, al invitarme a ser, anfitrión de, de este festival, primero, es la, mezcla, o es la unión, de las dos cosas, que más, amo en la vida, que es conducir, y estar en mi ambiente, en mi elemento, que es la música, ¿no? Rodeado de artistas, lo que he hecho, por 30 años, de carrera, hoy en día, estoy en, en los temas de salud, pero, que no sepa, vengo de, del mundo, de la industria musical, donde conocí a Jesús, maravilloso, comienzos, y bueno, para mí es, de las, de las cosas más lindas, que me ha pasado, el poder estar allí, honrando, y sirviendo, a, el arte, porque no es otra cosa, siempre fue mi objetivo, y la gente, me conoció por eso, en el pasado, nunca, la estrella siempre fue la música, y eso fue lo que vieron de mí, yo nunca quise ser el protagonista, yo era un canal, para que la música fluyera, y eso es lo que voy a hacer allí, honrar a cada uno de ustedes, así que, cuéntanos, de, de estos artistas, que has invitado Jesús. bueno, bueno, maravilloso, siempre decirte, el honor, el honor inmenso, que nos acompañes, que conduzcas el festival, o sea, para mí, como te lo dije, cuando conversamos por el teléfono, no, no podías ser otra persona, sino tú, por todo lo que haces, me encanta, esta posibilidad que tienes, de estar, en, en, en toda esta parte, de la industria, en el mainstream, y estar transitando, todo el desarrollo, de tu, de tu cuerpo espiritual, y una cosa, no compite con la otra, no choca con la otra, más bien, creo que lo llevas, increíble, increíble, y, y, y eso, para nosotros, es garantía, de que allí va a estar, compartiendo con nosotros, una persona, que está viviendo, su propio proceso, de transformación, te queremos agradecer, Quique, por hacernos el honor, de acompañarnos, de dirigir el, el festival, y decirte hermano, que iba a estar, de Argentina, viene un hermano, llamado Nación Equeco, es un, es un músico, maravilloso, argentino, que tiene, tiene todas sus, sus mesas, hace toda la música, en vivo, todos sus instrumentos, y toda la electrónica, en vivo, allí vamos a, a hacer una, una dancita, una dancita, bien, bien sanadora, con nuestro querido, Diego, Diego Tauri, Dieguito, trae, un trabajo precioso, de hace mucho tiempo, incluso con, con, con la banda, Tonolec, muy famosa, allá en Argentina, así que, Dieguito viene con todo, viene desde Venecia, que está ahorita, ya en unos festivales, viene directo, aquí a Miami, a compartir, su medicina, va a estar, un cien, años, ya hace, hace años atrás, la, la conversación, le dije, guau, hermana, estás, increíble, lo que hace, aparte, canta precioso, compone increíble, aparte, tremendo, tremendo instrumentista, toca su, su piano, su guitarra, y viene con su banda, nos viene a compartir, esta música, de todas, estas nuevas generaciones, con, 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 con el verbo fresco, con la cabeza clara, irreverente, espiritualmente, son con nuevos códigos, con, con, con nueva tecnología, y estamos muy contentos, de tener a Musiana, con nosotros, está, por supuesto, mi amada, sí, me encanta, tan despiertas, no, me encanta, me encanta, me encanta, lo estamos disfrutando mucho, lo estamos disfrutando bien, mira, va a participar, Teresita de Jesús, llamada compañera, Ave María Purísima, mira, Tere, Tere, al igual que yo, venimos de nuestros procesos personales, haciendo, desde, desde, desde nuestra propia transformación, realización, donde hemos empezado a crear música, de conciencia, música conectada con la tierra, con los elementales, con todo el, 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 el mundo, el, el, el mundo, de, 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 de los reinos celestiales, o sea, cuando digo eso, es tal cual, no es un chiste, es realmente conectar con algo, que te confieso una cosa, Quique, yo no creía en nada de eso, yo no vengo de una educación así, y todo este proceso me ha mostrado todo el hermoso reino que está aquí, no necesito morirme para ir a conocerlo, está aquí, y desde ese mismo proceso, Teresita de Jesús viene haciendo sus canciones, viene haciendo sus danzas ancestrales, viene haciendo su danza, su danza de luna, que este año ya cumple sus nueve años como, como, como danzante de luna allí en Austin, Texas, o sea, venimos caminando hermano, o sea, esto, estoy haciendo, o sea, haciendo y diciendo, diciendo y haciendo, lo venimos caminando, entonces va a estar ella con sus canciones, cosas que nos tienen muy felices, que venga a compartir su, su hermosa y poderosa medicina, por último, va a estar por supuesto en nuestros amadísimos, Shin Shai y Susana, Shin Shai, músico, medicina de toda la vida, californiano, ellos viven allá en San José, California, su compañera, nuestra hermana querida Susana, que es colombiana, ellos son una pareja de sanadores exquisitos, traen su música, tenemos un saludo muy lindo, si me permites que lo ponga un momentito, hágalo, para que le escuchen a Shin Shai, ¿verdad? y Susana, a ver, escuchemos, hola, somos Shin Shai y Susana, y estamos acá, desde California, desde la ventana, en Shasta, invitándolos a todos en Florida, para que nos acompañen a este bello evento, que están organizando nuestros amigos, Jesús y Teresa, en estos tiempos donde necesitamos estar unidos, más que siempre, acompáñenos, ¡Ajoo! 17 de septiembre, Sirenita de los ríos, danza, danza, como el viento, Sirenita de los ríos, danza, danza, como el viento, con tus flores, en cigarrón, respeto más los corazones, con tus flores, en cigarrón, respeto más los corazones, una belleza, así es, y de cada artista, han, bueno, he visto saludos, invitaciones, entonces, increíble, además que ese lugar, o sea, toda la naturaleza, los Pinecrest Gardens, es uno de los lugares, con la vegetación más hermosa, y era, hace algunos años, era el Parrot Jungle, pero hoy en día, es un jardín botánico precioso, con unos árboles, increíble, increíble, de cientos de años, Van Jans, hay un montón de árboles preciosos, así que, el mejor lugar, para este evento, yo pienso que sí, lindísimo, lindísimo, yo pienso que sí, es importante, que volvamos al tema, de cómo la música, va a venir a sanarnos, en muchos sentidos, yo te he planteado, muchas veces la inquietud, de unificar, a todos los artistas, que estén haciendo algo, en esta dirección, sé que el género, es lo de menos, porque hay gente que, como ahí estamos viendo, desde la música electrónica, habrá quien lo hace, desde el reggae, habrá quien lo hace, desde el folclor, desde los ícaros, todo, hay todo tipo de expresión, en esto de la música medicina, entonces, en ese sentido, se parece, fíjate que me voy a poner, un poco técnico, pero me recuerda mucho, por ejemplo, en la categoría, de la música cristiana, por ejemplo, no se mide, lo que es el género en sí, sino el mensaje, entonces, en la música infantil, pasa lo mismo, vas a encontrar, muchos estilos y géneros, pero el mensaje es, hacia los niños, en este caso, es lo mismo, no estamos, que sí, va a haber una calidad, que vamos siempre a mirar, pero lo lindo es, que viene de un lugar, de conexión, un lugar, de visión, y de transmitir, esa visión, de la manera más, expresiva, y elocuente posible, entonces, en ese sentido, aquí yo, y planteo públicamente, la necesidad, o de crear una categoría, en alguno de estos premios, grandes, que hay por ahí, o si no, la necesidad, de crear un premio, en sí, que honre, el trabajo, de artistas, que están dedicados, a esto, entonces, ahí lo, ya lo estamos, empezando a ver, pero, me parece, que va a ser lindo, que no va a ser, como estos premios, que se le da a alguien, y es como que, porque yo, no, porque yo, incluso hay, algunos que suben, muy inflados, a los escenarios, no, esto viene, de músicos, que practican lo mismo, a otros músicos, y en ese sentido, se puede crear algo muy lindo, así que, tú, eres esencial, en la creación, de este, de este tipo, de reconocimiento, o de comité, o como sea, que se le quiera llamar, pero creo que va a ser importante, que empecemos a pensar, en ese sentido, querido Jesús, y convocamos, a todos los que estén haciendo algo, para que nos unamos, y saquemos adelante, todo este movimiento, de música medicina. Gracias, Kike, gracias, tu apoyo es invaluable, tu experiencia, es invaluable, no tiene precio, tiene muchos daños, en todos estos movimientos, y yo lo que creo, que en este momento, se requiere, organización, se requiere, tener las ideas claras, y el propósito, claro, debe haber propósito, yo creo que, ya, mira, tú lo sabes, Kike, yo vengo, yo vengo de la industria, de la música, de las discográficas, yo hace muchos años, me salí de todo, todo ese movimiento, cosas que hoy en día, agradezco infinitamente, porque me permitió, desarrollarme, a lo que estoy haciendo ahora, sin embargo, el, 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 mi propio, desarrollo, mi propia búsqueda, en todo esto, también me está indicando, que hay que volver, a esos espacios, donde, entiendo perfectamente, que, es, es mucho, mucho más, este, a veces, mucho más fácil, y hasta mucho más efectivo, llevar, el mensaje, a mucha más gente, y que, en este momento, realmente, se requiere, se requiere, que la gente descubra, estas, formas, de bien, estas formas, de sentirte mejor, científicamente, escuchar una música, de alta vibración, regenera tus células, te, 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 te quita los dolores, de tu cuerpo, te, te da paz, te quita el estrés, te da alegría, te eleva la serotonina, te, te, te eleva hasta la líbido, todo lo que tú quieras, hermano, o sea, aquí estamos hablando, realmente, de pura, de pura medicina, vibracional, es que no hay nada más lindo, que la paz, o sea, la paz es el personaje de Dios, la paz es el personaje de Dios, que bello, y cuando estás en paz, estás, eres lo más, el ser más lindo que puedes ser, eres el ser más atractivo que puedes ser, amas a ti mismo, y amas a los demás, entonces, cuando hay una música, que busca la paz, en el ser humano, que no busca otra cosa, porque hay otras músicas, que buscan otra cosa, pero es música, que en esencia, busca la paz, ¿qué otra cosa puede salir, sino esta belleza, no? Paz, totalmente, hermano, totalmente, aparte, desde, desde crecimiento, desde el merecimiento, como seres, todos merecemos la paz, Quique, todos merecemos ser felices, o sea, no te estoy hablando, de que, de que, sí, es que todo debe ser felicidad, y por qué no, por qué no vivir esta existencia, con altos grados de felicidad, de agradecer, de plenitud, de gozo, de alegría, de esperanza, ¿sabes qué? y yo lo veo mucho, Quique, en nuestros hijos, y en los niños, todos los chiquititos que están naciendo, yo digo, oh, wow, si yo no, si yo no muestro esto, a mis hijos, a mi familia, dime de dónde lo van a, a mirar, de dónde lo van, de dónde se van a inspirar, o sea, de, de, hay mucho caos, mucho caos, ¿hay un poquito de interrupción? y no es que, ese caos vaya a dejar de existir, ese caos va a estar siempre, el punto es, ¿puedo yo transitar ese caos? ¿puedo yo? vamos a, sí, perdón, al router, querido Jesús, ¿me oyes bien? un poquito cortado, vamos a, a buscar de pronto, ahora me escucha, ¿me escuchas bien? es posible que tengas algunas, movimiento en tu teléfono, pero bueno, no, no vamos a, ¿puedo yo transitar ese caos? sí, sí, mi propio caos interno, entonces, exacto, vamos a, a recordarles entonces amigos, estamos en contacto con Jesús Hidalgo, el organizador, de, de este gran evento, de este gran evento, en apoyo de, también, de la comunidad cultural, del Miami-Dade County, que están, apoyando, pues, este evento, agradecimientos a ellos, porque, definitivamente, pues, el apoyo a las artes, es súper necesario, el evento va a ser, este 17, es un viernes, este 17, de septiembre, y desde las 5, estamos convocando, a todos, a que disfruten, de un espectáculo, increíble, que va más allá, de lo, meramente musical, es un evento, que nos va a conectar, con nuestro más, profundo ser, y por esa razón, para nosotros, es una alegría, estar, siendo parte, de este, increíble evento, querido Jesús, vamos a ver ahora, sí, creo que, sí, me despido, bueno, me escucho, te escuchas muy bien, te escuchas muy bien, el caso es que, vamos a buscar, mira, vamos a buscar, a Nación Equeco, vamos a buscar, a Musiana, a Musiana, que aquí, ahora vamos a pasar, un saludo de ella, y a Shinsay, a Susana, a Teresita, también en algún momento, queremos conversar con ellos, cómo se sienten, de ser parte, de todo el mundo, dice a Jo, en su octava edición, en la ciudad de Miami, y entonces, bueno, no nos queda, sino una linda espera, de este momento, donde vamos a conectar, además que hablar de tu show, es un show, que comienza, bueno, ya la gente que te ha visto, cómo te vas conectando, te vas conectando, y es como un vuelo, es como un avión, que va despegando, y cuando ya sientes, que estás en la frecuencia, y has calentado, digamos, motores, arrancas, en ese despliegue increíble, una de las voces más bellas, también, que, que hemos escuchado, más allá de lo que haces, tu voz te hubiera dado, para cantar, lo que quisieras, querido Jesús, bueno, así que, despidamos, y nos dejamos, con un mensaje, te llegó el mensaje, bueno Jesús, te queremos mucho, besos hermano, y allí nos vemos prontito, sigamos, en esta frecuencia, y vamos a escuchar, entonces a, a Luciana, y mi cara, gracias hermano, bello, gracias, gracias querido, y nos vamos entonces, con este mensaje, de esta artista joven, que es una gran promesa, una gran revelación, de la música consciente, de la música medicina, Luciana, fuerte abrazo, y ahí estamos, gracias hermano, en contacto, escuchemos esta invitación, hola a todos, les habla Luciana, aquí desde el, jardín de mi madre, y quiero invitarlos, este 17 de septiembre, al festival de música, medicina, todo el mundo dice, ajo, va a ser, acá en Miami, en el, Banyan, Ball, Pinecrest, Gardens, y, espero que puedan venir, espero que todos, puedan estar acá, ese día, y disfrutar, este encuentro tan lindo, así es, y bueno, vamos a despedir, con otro mensaje, que ha posteado, nuestro querido Jesús, escuchemos, toda la información, si quieres comprar tu boleto, está aquí, ajo, vamos a colocarlo de nuevo, porque es importantísimo, hola Miami, yo soy Jesús, Hidalgo, tenemos mucha alegría, en nuestros corazones, de invitarles, a nuestro festival, de música, medicina, todo el mundo, dice, ajo, este 17 de septiembre, en el Banyam Ball Theater, en Pinecrest Garden, a las 6 de la tarde, allí estaremos compartiendo, música medicina, música de altísima vibración, y estaremos allí, para cantarles, Teresa de Jesús, Musiana, Shinshai y Susana, Nación Equeco, allí estaremos elevando un rezo, por nuestros hijos, por la familia, por la salud de la humanidad, y les esperamos, serán todos cordialmente invitados, toda la información, si quieres comprar tu boleto, está aquí, ajo, Puedes vivir en el paraíso, cuando brilla el sol de mi hermana, cantaste la flor, sánate a ti mismo, y mira adentro, adentro, tu madre, tierra soy, tu madre, déjame mirarte, por esa ventana, chau, 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 Puedes vivir en el paraíso Cuando brilla el sol de mi hermana Cantaste la flor Sánate a ti mismo y mira adentro, adentro Tu madre, tierra soy Tu madre Déjame mirarte por esa ventana